Televisión Azteca informa que por acuerdo de su Consejo de Administración, antes de 60 días se dará a conocer la nueva programación de los canales 7 y 13, dentro de lo que será la primera etapa del proyecto empresarial para esta cadena televisiva. La primera etapa de este proyecto consta de 6 puntos. 1. Un plan de reducción de gastos que permita adecuar los proyectos de expansión a partir de una nueva estrategia económica. Este plan incluye la reducción de personal innecesario. En este sentido, el Consejo de Administración de Televisión Azteca reiteró que las liquidaciones de los trabajadores se harán con apego irrestricto a lo que en esta materia señala la Ley Federal del Trabajo. 2. Un nuevo plan de ventas que permitirá a los anunciantes colocar publicidad por televisión de manera sencilla con tarifas económicas al alcance de la gran mayoría de las empresas. El plan se dará a conocer a los anunciantes esta misma semana. 3. Cambios en la programación. Estos cambios incluyen nuevas series de interés para el teleauditorio en el que habrá un balance en entretenimiento, información, cultura y opinión. Se informó que en menos de 60 días el Canal 7 iniciará sus transmisiones con programación y personalidad propia, además de una imagen dirigida a la juventud. En el área de noticias se agilizarán sus espacios y se continuará con la seriedad, objetividad y profesionalismo que han logrado la credibilidad y preferencia del teleauditorio de Televisión Azteca. En el área deportiva habrá todo el apoyo necesario al equipo de José Ramón Fernández. Se han asegurado las transmisiones de los juegos de fútbol de las Chivas Rayadas de Guadalajara, los Pumas de la UNAM, los Rayados del Monterrey, los Tigres de la Universidad de Nuevo León y la Copa Mundial de Fútbol, entre otros eventos. 4. Participación del público. Televisión Azteca, en coordinación con Teléfonos de México, instalará un sistema para abrir la participación del teleauditorio a sondeos y encuestas que serán reflejo fiel de las opiniones de una gran parte de la sociedad mexicana. 5. Se informó que algunas de las principales repetidoras iniciarán paulatinamente la producción propia de noticiarios locales, así como programas de interés para la población de cada entidad. Y 6. Se decidió iniciar un ambicioso programa de equipamiento técnico para ampliar la cobertura y mejorar las imágenes de las redes de Televisión 7 y 13. 6. Finalmente, Televisión Azteca informa que, por medio de encuestas realizadas por empresas independientes, se comprobó que Canal 13 goza de un importante teleauditorio y que incluso a ciertos horarios llega a tener ante la pantalla el 30% del universo total de televidentes. Con estas medidas, el Consejo de Administración de Televisión Azteca inicia una serie de cambios agresivos e inmediatos para ofrecer un mejor servicio a la comunidad mexicana. Héctor Guerrero, Canal 13, Ciudad de México.